Noticias de España, en Madrid, tres ciudadanos venezolanos y un colombiano que integraban una banda dedicada al robo de relojes de lujo, fueron arrestados por la policía. Los detenidos utilizaban pistolas para intimidar a las víctimas y huían en motocicletas. La banda había hecho robos por medio millón de euros, muy parecida a la famosa banda de los Rolex desmantelada en Colombia hace unos años. Nosotros pudimos descubrir que se trataba de un modus bastante elaborado, principalmente de seguimiento y localización de las presuntas víctimas, incluso un estudio bastante profundo de qué relojes y qué objetos querían sustraer y fácilmente los localizaban y los saltaban. Con un modus claro, que era el motocicleta, con dos ocupantes, el que seguía, el que indicaba esa motocicleta, aquí tenían que saltar en el punto exacto donde deberían abordarlos. Con arma de fuego los intimidaban, sustraían generalmente el reloj, en alguna otra ocasión también alguna joya, pero principalmente relojes tal todo.